Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con integrales indefinidas por el método de sustitución. Bueno, aquí observamos que esta integral dice así, secante a la cuarta potencia de 2x por tangente de 2x. Bueno, entonces para solucionarlo, observamos que si llamamos u a tangente, vamos a encontrar secante al cuadrado, y acá está secante a la cuarta potencia. Entonces, no lo podemos resolver por ese lado. Y si derivamos a secante, secante es secante por tangente, y entonces observamos que tampoco se va a poder por ese lado. Entonces, nos toca utilizar las funciones trigonométricas. Entonces vamos a pasar esta expresión en función de seno y coseno. Y nos va a quedar así, integral de secante a la cuarta de 2x. T de secante es 1 sobre coseno. Y entonces me queda así, 1 sobre coseno a la cuarta potencia de 2x. por, y ahora tangente, seno sobre coseno. Entonces nos quedaría seno de 2x sobre coseno de 2x por dx. Ustedes de ese cuenta como quedó. Y ahora preste atención a una propiedad de potenciación, y es esta. Si tienen igual base y están multiplicando, se suman los exponentes. Entonces de una vez lo vamos a sumar. Entonces vamos a colocar así. Esto es igual a la integral y entonces en la parte superior me queda seno de 2x sobre 4 más 1. Este 4 más 1 me daría 5. Entonces me queda coseno coseno de 2x a la 5 por dx. Y entonces vamos a llamar que u es coseno de 2x. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces nos va a quedar así. Sea u igual a coseno de 2x. ¿Y cuál es la derivada de coseno? Ustedes deben tener a la mano las tablas o saberse en esto de memoria. La derivada de u es de u. la derivada de coseno menos seno por la derivada del ángulo que sería 2 por la derivada de x que sería de x. Y despejamos a de x. Este 2 lo vamos a colocar de primeras. Entonces de una vez así. de u es igual a menos 2 por seno de 2x por dx. Y ahora sí despejamos a x. Menos 2 por seno de 2x. está multiplicando. Lo vamos a pasar a dividir. Y esto es igual a dx. Y ahora sí vamos a hacer nubecita. ¿Y cómo nos va a quedar? Nos va a quedar así. u es igual a coseno de 2x. Y de x es igual a todo esto. Bueno, entonces vamos ahora a reemplazar. Bueno, reemplazando nos va a quedar de esta forma. Esto es igual a la integral de seno de 2x sobre coseno de 2x. Ya sabemos que es u. Entonces nos queda u a la 5 por dx. Y dx es de u sobre menos 2 seno de 2x. y acá observamos que seno de 2x se va a simplificar. Y nos va a quedar más reducido. Y observamos que este menos 2 va a salir del factor de integración. Y entonces nos va a quedar así. 1 sobre 2 negativo. Y ese negativo la vamos a colocar acá. Entonces me quedaría menos un medio. Integral y entonces acá nos quedaría 1 sobre u a la 5 por du. Observe que acá nos toca aplicar la propiedad del exponente negativo. Y es esta. Entonces u a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Y esta expresión es igual a esta. Entonces ¿cómo nos queda? Nos queda así. a la menos n. Entonces menos 1 medio nos va a quedar integral de u a la menos 5 por du. Y así ya podríamos resolver esa integral utilizando la integral de una potencia. Y entonces nos queda así. Póngale cuidado. Al exponente le sumamos 1. y entonces nos queda así. Menos 1 medio y entonces de una vez resolviendo la integral nos queda u a la menos 5 más 1 sobre menos 5 más 1 más la constante integración. Y bueno entonces ¿cuánto nos da? Menos 5 más 1 entonces vamos a resolver aquí. Menos 5 más 1 es igual a como tienen diferentes signos se restan a 5 le quito 1 me queda 4 y el mayor es 5 y el negativo me queda menos 4 y entonces ya nos queda así. Esto es igual a menos un medio y entonces nos queda así u a la menos 4 sobre menos 4 más la constante integración. Bueno entonces menos por menos me da más queda positivo y este 4 con este 2 me da 8 entonces me queda un octavo y aquí me queda u a la menos 4 más la constante integración y ese u a la menos 4 utilizando de nuevo el exponente negativo observamos que nos queda así 1 sobre 8 u a la 4 para que me quede positivo el exponente más c y ya sabe usted a que es igual u entonces u es igual a coseno de 2x y entonces vamos reemplazando 1 sobre 8 coseno y esto como he leado a la 4 entonces que haría coseno a la cuarta de 2x más la constante de integración y ahora si llegamos al final bueno entonces vamos a escribir esto que está aquí arriba y nos va a quedar así integral de secante a la cuarta potencia de 2x por tangente de 2x por dx esto es igual a 1 octavo y cuánto nos da 1 sobre coseno entonces miramos ya esta última tabla 1 sobre coseno es igual a secante y me queda secante a la cuarta potencia de 2x más la constante de integración y de ese cuenta como fue fácil 1 sobre coseno secante y como acá está elevado a la 4 entonces queda secante a la cuarta potencia de 2x y eso es todo bueno entonces le vamos a hacer el recuadro indicando que ya hemos terminado entonces preste atención porque usted debe mirar si quiere aprender matemática debe mirar todos estos videos educativos y va aprendiendo un poco más bueno ahora si los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es Chica mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas Rodríguez mi nombre es Natalia Gidalgo mi nombre es Gabriel y nos gustan las matemáticas chau Gracias.